Antes de comenzar con el video, tengo que recordarles una cosa, y es que estaré sorteando dos juegos cuando lleguemos a la cantidad de mil suscriptores. Si quieres saber cómo ganártelos, por favor pícale a la pestañita que te estará saliendo arribita en este video. Sin nada más que decir, ahora sí, comencemos. Gente, ¿cómo andamos? Estamos aquí en un nuevo video para el canal, y el día de hoy señores estoy muy feliz porque les va a estar pasando un mod que les va a gustar, gente. Lo pueden ver aquí desde ya en el video, es el mod de Minecraft en Among Us, gente. Sí, gente, la verdad es que está muy padre, lo he cargado muy poco, pero la verdad es que me ha gustado mucho, y se los quise traer a ustedes, gente. Entonces, como ya saben, gente, en este canal les estaré dejando el link en la descripción de este video, tanto el link directo como el link de acortador. Y sí, gente, les estaré dejando un link acortador para aquellas personas que quieran apoyar al canal. La verdad es que yo se los agradezco bastante, pero no es obligatorio, gente, o sea, no se preocupen. De todos modos, les estaré dejando el link directo en la descripción. Muy bien, para aquella gente que quiera entrar al link con acortador, pues les haré un pequeño tutorial para que no se pierdan, porque la verdad es que a veces los acortadores dan muchos anuncios, pero este que les estoy poniendo yo, gente, pues no da tanto, es muy simple, la verdad. Pues bueno, se van al link que les estaré dejando con acortador, y lo único que vamos a hacer es que le vamos a dar aquí en donde dice, soy un humano. Nos vamos a esperar 3 segundos, y una vez que termine la cuenta regresiva, le vamos a dar en obtener link o get link. Nos vamos a esperar un ratito, y como pueden ver, gente, fue todo lo que hicieron. Literalmente fueron 2 clics, y de esa forma ya están apoyando al canal. Bueno, vamos a regresar al link directo, lo único que tienen que hacer, gente, muy muy sencillo, es dar en descargar. Nos vamos a esperar un momento, a mí me está apareciendo de manera directa mi carpeta de destino, ¿por qué? Porque estoy utilizando otro buscador, gente, como pueden ver aquí estoy utilizando otro, pero a ustedes no les va a aparecer, no se preocupen, yo lo voy a seleccionar en escritorio, y le voy a dar en guardar. Y a ustedes ahora sí les estará apareciendo directamente, cuando den click en descargar, les estará apareciendo esta ventanita de aquí, o esta pestañita. Una vez que se termine de descargar, como a mí, le vamos a dar en esta flechita de aquí que está apuntando hacia arriba, y le vamos a dar en mostrar en carpeta. Este, yo ya lo tengo en escritorio, como pueden ver, pues aquí me está dando mi escritorio, pero ustedes lo que tienen que hacer es que probablemente les salgan en descargas, o dependiendo de ustedes donde tengan su dirección de descargas, pues ahí les va a aparecer. Entonces van a seleccionar el mod Minecraft Among Us, y lo van a arrastrar a su escritorio. Como pueden ver, pues a mí me está saliendo que son idénticos los archivos, pues porque ya lo tengo en escritorio, pero pues lo voy a emitir, igual me va a poner el mismo archivo. Una vez que lo tengamos en escritorio, como pueden ver, pues aquí yo ya lo tengo, le vamos a dar click derecho, y en extraer aquí. Vamos a esperar un ratito. Antes de continuar con el video, gente, si es cierto, se me está olvidando, necesitamos la aplicación de WinRAR. Es esta aplicación de aquí. Les estará apareciendo una imagen de cuál aplicación es, para que la descarguen, gente. Si no tienen la aplicación de WinRAR, no van a poder descomprimir el archivo, y no van a poder usar el mod. Bueno, una vez dicho esto, podemos continuar. Este, nos va a dejar esta carpeta que va a decir, Minecraft Among Us Tefalcric. La vamos a abrir. Y estos dos archivos, gente, estos dos archivos de aquí, es el mod de Minecraft. Lo único que tenemos que hacer, lo siguiente que tenemos que hacer, es muy sencillo. Si ustedes tienen el Among Us pirata, lo que van a hacer es que se van a dirigir a su carpeta de destino. Probablemente lo tengan como acceso directo, como yo lo tengo aquí, y les va a aparecer aquí, este, abrir ubicación del archivo. Probablemente esté entre estos primeros, y le dan ahí, y les va a estar abriendo la carpeta de ubicación del archivo. Como yo lo tengo en Steam, gente, pues voy a abrir mi Steam, y me voy a dirigir a los archivos locales de Among Us. Ok, pues ya me ha abierto Steam, porque, pues había tardado un ratito, la verdad, pero ya me ha abierto. Entonces, lo único que tenemos que hacer es irnos a nuestra barrita que tenemos aquí, en el lado izquierdo, a nuestros juegos. Y en el juego de Among Us, vamos a dar clic derecho, administrar, y vamos a ver los archivos locales. Nos vamos a esperar un momento, que ya me está abriendo mis archivos locales. Y como pueden ver, pues a ustedes, las personas que tengan el juego de manera pirata, les estarán teniendo una carpeta muy similar a esta. Simplemente, como les decía, tienen que ir a la ubicación de sus archivos locales del juego pirata, y les estará apareciendo esta misma carpeta. Entonces, lo que tenemos que hacer es irnos a Among Us-data, y aquí, gente, es lo importante. Vamos a irnos a nuestra carpeta de los mods, los vamos a seleccionar, y los vamos a mover a esta carpeta. Nos va a salir este pequeño letrero, que si queremos reemplazar los dos archivos, y claro, ¿qué queremos? Le vamos a dar en reemplazar en el destino. Muy bien, pues ya podemos cerrar esta carpeta, ya podemos cerrar la carpeta de los mods, ya podemos cerrar todo, y pues vamos a probar si nos están funcionando los mods de Among Us Minecraft. Vamos a esperarnos un ratito, y en un momento les estaré mostrando si funcionan o no. Muy bien, gente, pues como pueden ver, a mí me están funcionando a la perfección. Aquí está saliendo el letrero de Among Us al estilo Minecraft, y las letras de aquí también al estilo Minecraft. Pues nos vamos a conectar a una partida, vamos a irnos a una que no esté tan llena, esta de 4 de 8, y como pueden ver, gente, pues la verdad es que es un mod hermoso. O sea, a mí me gusta bastante, o sea, vean la forma, las texturas, todo, gente, está muy, muy bonito. Me toca ser tripulante, pues no importa, pero pues vamos a ver cómo es todo esto, ¿no? Pusieron una velocidad muy, muy rápida, y como pueden ver, pues la verdad está bastante bonito el mod. Y bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Mi nombre es Tefal Crick, y nos vemos hasta la próxima. Adiós.